El último sábado se desarrolló el foro Futuro y Perspectivas del Distrito de Chancay, el cual se desarrolló desde las 4 de la tarde en el minicomplejo del INEI 34. Fue desarrollado por diversas organizaciones en defensa de la bahía de Chancay. En este lugar empezó afectando a los pescadores artesanales, porque ya no se les dejaba ingresar a los hombres que iban a pescar justamente a la punta. También empezó a afectar con todo lo que se ha venido realizando con las explosiones, tanto los asentamientos humanos adyacentes como los Alamos, Miramar, Pacífico, toda esta zona alta, donde se ha comprado una buena cantidad de hectáreas, 300 hectáreas más o menos para los depósitos, y que se viene trabajando justamente afectando todo lo que tiene que ver con los restos arqueológicos. Uno de los ponentes fue el biólogo Héctor Aponte, catedrático de la Universidad Científica del Sur, quien desarrolló las afecciones que se podrían efectuar por las obras del puerto multipropósito. No está mal invertir, pero cuando no se tiene en cuenta eso, pues nos estamos prácticamente poniendo la soga al cuello. En el puerto de Chancay se sacaron 400 toneladas métricas menos de pescado, es decir, 2.500 personas como mínimo se verían afectadas por este tipo de cambio climático, y es algo que nos debe mantener alerta. Inclusive en el año 2011 dos personas murieron producto de esta contaminación al interior de los fábricos. La construcción de un puerto podría afectar definitivamente la pesca artesanal. El licenciado Roberto Trinidad Rojas, catedrático de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, desarrolló los aspectos medioambientales en el marco legal. Más que la situación jurídica, este es un tema político. Nuestro derecho fundamental es el derecho a la vida, a vivir en un ambiente saludable. Y ahora que vemos con este gobierno, en su campaña electoral, dijo que sí o sí va el megapuerto de Chancay. La empresa Volca, en el 2011, creó una empresa que se llama Roque Global Limitada. Esa empresa comenzó a comprar los terrenos que están por las salinas, por Peralvío. Por su parte, la congresista María Elena Foronda, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la República, denunció algunas presuntas irregularidades que se vendrían desarrollando. ¿Qué pasaría si yo les digo, mañana hacemos una audiencia pública descentralizada en Chancay, con la presencia del ministro del Ambiente, el ministro del Transporte, y aquí que se debate el futuro en Chancay? ¿Se puede hacer eso? Sí, compañeros. ¿Qué se necesita para hacer eso? Que el Congreso, que los congresistas, que la congresista de Chancay, se ponga de pie y ponga por delante, más que su color político, los derechos de su pueblo. Detrás de estas iniciativas hay en la imposición un proyecto que nada más y nada menos, por lo que me ha ilustrado mi amigo Juan, mi asesor principal, cuesta, tiene una inversión de la primera etapa, escuchen, vecinos, de más de 1.820 millones de dólares. Y a los 500 pescadores que les han dado 12.000 soles a cada uno, lo que han recibido es el 0,009% de eso. Y que tal negocio, no entregan el estudio de impacto ambiental completo para saber, previa a la reunión, cuáles van a ser los impactos positivos o cuáles van a ser los impactos negativos de un mega proyecto. Y también algunas malas autoridades que se prestan, como Felipe Pío, a meter a su pueblo y no a defenderlo. Eso está muy mal. Pero no solamente es eso. Además, también hubo la intervención de algunos miembros de la sociedad civil, pues este foro tuvo una duración de tres horas. ¡Va a caer, el mega puerto va a caer! ¡Va a caer, va a caer, el mega puerto va a caer!